Hoy, me pides que te quiera que soy todo lo que deseas de un amor. Pero ayer, cuando rogué que te quedara, te marchaste, destrozando mi corazón. Hoy, me pides que te perdones, que fue todo una equivocación. Pero ayer, estabas tan segura que no escuchaste mi confesión de amor. No, no te humilles, ahora te toca a ti perder. Yo, yo no he cambiado, sigue pensando como ayer. Yo, yo no he cambiado, sigue pensando como ayer. Yo, yo no he cambiado, sigue pensando como ayer. Hoy, te interesas de mí, tal vez mañana no pienses así. Pero en ti, yo pensaré, y siempre te amaré. Aunque sepa que nunca, te pueda querer. El que quiero y no puede ser El que recuerdo lo que existe Yo, yo no he cambiado. Los que quiero y no puede ser Lo que quiero y no me pides. No me pides que te que te va